Saludos al estudio, bienvenidos a una más de nuestras aventuras automotrices. Hoy nos encontramos en Napa Valley, uno de los principales destinos vinícolas del mundo, que cuenta con más de 400 bodegas vinícolas, donde no solo puedes pasear entre exuberantes viñedos, también puedes catar algunos de los vinos más galardonados y por supuesto, deleitar el paladar en algunos de los múltiples restaurantes que existen en esta zona. Mientras, por supuesto, contemplas los hermosos valles del norte de California. Pero no solo eso, Napa Valley también cuenta con exclusivos resorts que te ofrecen experiencias increíbles para relajar la mente y el cuerpo. Uno de los más famosos es Stanley Ranch, donde nos encontramos hoy para la prueba de manejo del nuevo Kia EV9, un moderno y atractivo SUV eléctrico que está disponible en versiones de tracción trasera con un solo motor o con tracción total con dos motores, uno en cada eje. Con Kia EV9, olvídate del gasto de gasolina. Dependiendo la versión que compres, puedes obtener desde 230 hasta 304 millas de autonomía, suficiente para ir a donde quieras en tu día a día. Además, su capacidad es impresionante. Puede remolcar hasta 5,000 libras. Tu familia es numerosa, nada de qué preocuparse. Kia EV9 cuenta con tres filas de asientos suficientes para seis o siete pasajeros. Si tienes necesidad de mucho espacio para las maletas o las compras, detrás de los asientos de la tercera fila tendrás 20 pies cúbicos, una cifra que se dispara hasta los 82 pies cúbicos de almacenaje con la segunda y tercera fila de asientos plegadas. En cuanto a tecnología, EV9 cuenta con dos pantallas de 12.3 pulgadas, una para el grupo de instrumentos y otra para el sistema de infotenimiento, así como un interior lujoso y muy cómodo, incluso en la tercera fila de asientos. También es importante destacar que muchos de sus elementos interiores están fabricados con materiales reciclados. Además, al igual que todos los modelos de Kia, cuenta con una completa lista de asistencias a la conducción para hacer nuestros viajes completamente seguros. Como podemos darnos cuenta, Kia EV9 cuenta con todo lo necesario para convertirse en líder de su segmento. Un diseño estupendo, mucha tecnología y por supuesto mucha seguridad y una gran autonomía. Y con esto regresamos al estudio y los esperamos muy pronto en otra de nuestras aventuras automotrices. Gracias por ver el video.